¿Qué tal youtuberos? Aquí Nounblog trayéndoles un nuevo video. Bueno chicos, hoy estamos en lo que sería la review de una textura más. En esta ocasión les comparto lo que es esta textura que me gustó mucho cuando la vi. Nunca la había visto, de hecho nunca la había descargado. La textura se llama John Smith y esta textura es porteada por Eden Dark Pea. Y pues bueno, todos los créditos van para él porque él es el porteador. Esta textura lo que nos añade es como un estilo medieval. Observen lo que serían los dragones, los magos, estas escalaveras que se ven ahí. Y nos añade también estos castillos. Acá hay otro castillo, este castillo de noche se ve muy genial, obsérvenlo. A ver, les voy a mostrar también otras cosas por acá. Se viene pareciendo como la Obos Rustic pero esta tiene su propio estilo. Aquí está lo que sería la Globestone. Todas estas puertas que se ven como de vikingos. Las puertas de hierro, la de roble, la de jungla, la de abedul. Todas las que son las puertas de los diferentes materiales. Y también tenemos lo que son acá las maderas, también las piedras, los bloques de piedra, los maderas, los troncos de roble, de abedul, de acacia, de jungla. Aquí tenemos todo lo que serían los ladrillos. El arena de alma si no se parece en nada, no tiene esas caras que se veían así, ahora sí, a ver, o veo mal. Sí, no, no, no se nota muy, se ven notas muy diferentes. El bloque de lápiz lazuli. Por acá también tenemos lo que es el bloque de esmeralda, de redstone. Por acá tenemos también los minerales de todos los diferentes tipos de minerales como el diamante, el hierro, el oro. Acá tenemos el pilar de cuarzo, las losas de madera, de piedra. Acá tenemos también lo que son el yunque, la caja de música, esto que es, el soporte para pociones. Acá tenemos la TNT, esto que sería el spawner de moch, las bibliotecas, la mesa de crafteo. Acá están todos los diferentes tipos de arbolitos. Las, ¿cómo se dirían? Las flores. No tienen nada de bugs esta textura. Obsérvenla muy bien, por acá están también lo que son las lanas. Allá está mi skin que anteriormente usaba, ahora estoy usando el del creeper. Me gustó más. Y por acá también tenemos lo que sería este, este, ¿cómo se llaman? Los aldeanos, los pollos, las vacas. Se ven muy raros todos. Acá está lo que sería esta oveja, se ve como que está enferma. La textura está en resolución 32x32, chicos, ¿eh? No es HD. Sí es un poco HD, pero no es muy HD. Vamos a ver qué hay más por acá. Ahí están los golen de nieve. Por acá no hay nada. Los cerditos ya los vimos. Las ovejas también que están enfermas. Las champiñacas, la vacaseta o como se llamen. Acá están también los blaze. Se ven muy locos esos blaze. Por ahí escuché los gatos, pero no sé dónde se ven. O los ocelotes, como le quieran llamar. El agua está muy cristalina. Aquí está un... Se ve muy raro esto, ¿eh? ¿Cómo se llaman? Los calamares. Y pues bueno, creo que eso sería todo, chicos. Ya les mostré todo lo que son los bloques. Entonces, ustedes vayanlo viendo detalladamente también si les gusta. No hay ningún bug en la textura, por eso se las comparto. No me gusta subir texturas que están muy geniales, pero tienen bugs. Me gusta subir texturas sin bugs y que estén geniales. Y pues bueno, si les gustó denle like al video. Suscríbanse para no perderse ni uno de mis videos que vaya subiendo. Yo me despido desde aquí y nos vemos en el próximo video. Chau.